Aunque Carmen Salinas pueda recuperarse, esta no podrá volver a su papel en la telenovela en la que participaba. Luego de que la querida estrella del cine de Ficheras haya padecido una hemorragia en su cerebro a causa de un malestar que ya la llevaba quejando de años atrás, se ha dicho mucho sobre su papel que dejó olvidado en el melodrama de Mi Fortuna es la Marte en el que varios usuarios esperaban su regreso en caso de que al final todo saliera bien. Tales cosas sobre su ausencia se han confirmado por la delicada salud que tendrá si llegase a ponerse bien, pues como sabrán presentará algunas secuelas en su cuerpo, las cuales necesitarán ser tratadas a su debido tiempo para que pueda ponerse completamente bien, pues no es del desconocimiento de nadie que luego de estar internada ya bastante tiempo lo normal es someterse a una terapia para que el cuerpo pueda acostumbrarse al movimiento nuevamente, lo que no le permitiría tener actividad laboral a corto plazo, durando un aproximado de varios meses. Esto mismo fue publicado por la familia de Caramelita, quienes han informado que los médicos ya les han confirmado algunas cosas que procederán en caso del despertar de la actriz. Cabe mencionar que esto es un poco triste para los admiradores de Salinas, ya que esta mujer llegó a comentar la emoción y el entusiasmo que le daba a interpretar el papel que se le había otorgado. Pues recordemos que entre las últimas publicaciones de esta famosa se llegó a ver una fotografía en la que se le puede ver con el elenco de la telenovela, en la que se le puede notar bastante contenta con su nueva oportunidad a su edad de 82 años. Por último cabe mencionar un poco del trayecto de esta mujer, la cual tuvo su debut en los melodramas mexicanos en el año 1964, específicamente con el proyecto de la vecindad, siendo que desde ese momento se comenzó a abrir paso por la televisión, logrando hazañas que no se creían posibles para ella, como por ejemplo llegar a ser diputada y asimismo con un duro esfuerzo también se convirtió en productora, lo que la ha llevado a ser muy querida por su público y además por los periodistas, quienes en varias ocasiones la habían llegado a buscar para preguntarle su opinión sobre algún tema que se hiciera grande. Cuéntanos, ¿Llegaste a esperar que Carmen hubiese podido regresar a su papel en la telenovela? Háznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! Amnistrad Amnistrad Amnistrad